... Nos levantamos todos los días con ganas de agradar... ...y en la mayoría de las veces lo conseguimos... ...y eso da una satisfacción impagable. Y viajar siempre me ha llamado mucho la atención... ...quizás también haya sido porque en mi casa... ...mi madre era profesora de la universidad... ...era de filología inglesa... ...y siempre ha habido mucha gente extranjera en casa... ...yo ya había visto la Cámara Oscura en Edimburgo... ...y ahora estaba buscando en Cádiz localizaciones... ...entonces subía muchísimas torres... ...subía muchísimos sitios altos... ...pero cuando subí a la Torre Tavira y vi esta vista... ...fue cuando dije, me he enamorado... ...entonces yo me dirigí al Ayuntamiento de Cádiz... ...que es el dueño de este edificio, de la Torre Tavira... ...y les propuse, oye... ...¿por qué no montamos una Cámara Oscura en la Torre Tavira?... ...claro... ...yo tampoco tenía mucha idea de lo que era una Cámara Oscura... ...y las personas a las que me dirigía tampoco... ...tenían una idea. Es como una Cámara de Fotos gigante... ...entonces en realidad nosotros entramos dentro... ...de una habitación negra... ...que es como si fuera el interior de una Cámara de Fotos... ...dentro tenemos una pantalla blanca... ...y nos ponemos todos alrededor de esa pantalla... ...y justo encima de la pantalla hay un tubo... ...y ese tubo tiene unas lentes y un espejo... ...una foto real y en movimiento... ...aparecen personas, entidades... ...que se ponen en contacto con nosotros... ...nos dicen, a nosotros nos gustaría también... ...tener una Cámara Oscura en nuestra ciudad... ...como fue el caso del Ayuntamiento de Jerez... ...como fue el caso del Ayuntamiento de Sevilla... ...como ha sido también Tudela, Écija... ...Santander, Béjar, Jaén... ...nosotros siempre nos gusta mejorar día a día... ...ir dando pequeños pasos, pasos firmes... ...y ir poco a poco subiendo... ...y llevamos ya ocho años con un proyecto de accesibilidad... ...para intentar que la Torre Tavira... ...tenga el ascensor que se merece. Yo creo que hay muchas razones por las que sentirnos orgullosos... ...y también hay muchos tópicos que desbancar... ...podemos pensar mucho y hacer prejuicios... ...o tomar conclusiones precipitadas... ...pero cuando tú vas a un sitio... ...y tú ves que la gente funciona... ...que la gente trabaja... ...que la gente se desvive por su destino... ...esa acción que tú ves, que tú palpas... ...que tú tocas, que tú sientes... ...desbanca por completo a cualquier tópico. ¡Gracias! 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 ...